qué onda raza cómo estamos la pregunta del millón dijeron los dos carnales es cuántos pajaritos ahora en este nido este año todos los años tienen tienen pajaritos acá en este nido oiga cómo se escuchan se escucha que están ahí llorando a la hambre bueno ahorita vamos a ver cuántos hay hola raza cómo estamos bueno ella hace como cuatro o cinco años en ese nido que está ahí en la mera entrada de la casa siempre hay pajaritos todos los años hace como dos años hice uno o dos vídeos de ahí de los pajaritos que estaban ahí y todos me dijeron que para que los había tocado que cuando uno toca los pajaritos los papás ya no regresan porque porque uno ya los tocó ese mentira es mentira hace dos años hice un vídeo les enseñe cuántos pajaritos había al final se los voy a poner para que vean los dos vídeos y vi cuánto padre todavía ni siempre siguieron viniendo los papás eso es mentira yo esa vez los toque y siempre siguieron viniendo si no ya no hubieran venido y ahorita siempre que vamos para adentro como se escucha que están llorando chían y chían y esta niña que está acá como ve que tenemos pájaros adentro ya está necia 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 que quiere ver cuántos pajaritos hay y que no quiere ver qué tan grande están y todo así que la voy a tener que sacar de la duda aunque sea uno le voy a enseñar los quiere ver los pajaritos sí cuantos 1 o 2 cuando quiere ver 1 2 2 bueno me voy a subir ahí y lo voy a sacar para que los vea conste que eso que dicen que si uno toca los pajaritos es mentira señores es mentira después en una semana les voy a hacer otro vídeo y ahí van a ver la diferencia que aunque los toques los papás siempre regresan bueno ahora vamos a ver cuántos hay hoy hasta acá se escucha que están chillando vamos a ver qué tan grandes están ahorita les enseño cambio y fuera ahora estamos a traerla la camarógrafa la policía la que no le gustan los pájaros para que no grabe bueno señores y señores llegó la hora de ir a ver cuántos hay todo para hacer feliz a estas hipotillas que creen esos pajaritos dice bueno bajar vamos a ver cuántos hay ahorita les enseño oh my god me está muriendo el dedo piense que la mamá pobrecito oh my god me está tan chiquitito oh my god mira mira como tan chiquitito mira camila este es ponlo ahí pues quieres ver solo este o te bajo otro ponlo ahí otro ponlo ahí ponlo ahí un anacui al final te vaya a caer ponlo ahí aquí al final te vaya a caer agárralo bien así oh my god hay bastantes todos están iguales mira mira todos están iguales mira ese que quiero ver este uy mira ya me hizo pupu ay ponlo ahí solo esos dos ok no vamos a dar más solo para que los vieras mira vete para allá mira para allá enséñalos mira oh my god están chiquititos espérate miren como están chiquititos ven y esto es cada año cada año ahí tienen pajaritos miren aquí se sienten seguros la vez pasada habían cuatro pero ahora no los iba a bajar eso fue hace dos años el año pasado no los bajé pero este año porque esta niña los quería ver aquí le bajé dos nada más hay como tres más arriba pero no los voy a bajar todos pobrecitos así que para que vean y eso de que si tocan los pajaritos y después los papás no regresan es mentira bueno solo dos vimos ahora se los vamos a poner de regreso para que se vayan a calentar con sus hermanitos está bien jugando el niño mira vamos para dentro listo acá estamos afuera todavía miren y allá está la mamá no sé si la mamá o el papá nos está vigilando a ver que estamos haciendo les aseguro que si nos estamos unos 10-15 minutos más acá viene al nido viene ahorita que los que lo habíamos bajado y nos movimos un poquito del nido vino al nido y se fue solo vino a checar ahí está ve un poquito tiempo va a estar ahí bueno acá seguimos afuera con esta niña que que dice que ahora está feliz porque vio los pajaritos ¿estás contenta porque los vistes? ¿sí? ¿nos hablas tú o qué? ¿ah? si si hablas y por qué no quieres hablar pues ah por qué no quieres hablar mira ya vimos los pajaritos oh espérate ahí está la mamá ahí está la mamá wey 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 ay ya se fue ya se fue ahí estaba ey ya regresó la mamá ey ¿qué les dije? acá estamos todavía y ahí viene vuela vuela así lo hubiera puesto mejor ¿cómo? así viene y ahí se sube al nido y ya vio ahí está ahí está y ya vio que nos tocamos ahí está acaba de regresar ahí está de regreso vamos a ver se mete el nido vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver qué hace va se fue va ya regresó es mentira que no regresan bueno vamos a ir aquí con esta niña vaya no tengo que esperarme una semana más para hacer un video más para probarles que es mentira eso porque la primera vez así me dijeron los tocaste ya no van a regresar a ratito estaban de regreso ahí eso es mentira ya tienen como cinco años teniendo pajaritos ahí y van a seguir teniendo los toque o no los toque pero por lo menos ya hice feliz aquí al retoño bueno pues gracias por ver los videos se me cuidan y si quieren va ahí está de regreso ya de regreso ahí está va ya se metió la hora de comer está y si quieren pues déjenme ahí en los comentarios si quieren que les haga un video en una semana para que vean que están el doble de grande cienes que se han ido ya bueno pues ey se cuidan gracias por ver los videos saben como siempre amor y paz paz y amor hagan más el amor que la paz vas a decir algo di gracias gracias bye gracias se cuidan bye bye